Por el mero hecho de vivir en Castilla-La Mancha, ya debes algo menos de 7.800 euros. Ya seas vecino de la calle Ancha, jubilado de Almanza o el niño recién nacido en el hospital de Villa Robledo. La deuda de la región asciende a 15.588 millones de euros en el tercer trimestre del año, lo que supone el 34,1% del PIB según el Banco de España. El presidente Emiliano García Page nos ha metido en un barrizal que ya veremos cómo Monosaka y si tiene que pedir refuerzos. Lo que no puede ser es que se dedique ahora que las elecciones aprietan a pasearse por toda la región inaugurando y poniendo primeras piedras de proyectos para pavonearse entre la multitud. Los números son para echarse a temblar. La región no se encuentra en el podio de las más endeudadas, pero sí en la cuarta posición por detrás de Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid. La diferencia es que las regiones que más deben coinciden con ser también las autonomías con mayor índice de población. En el caso de Castilla-La Mancha no es así, poca población y mucha deuda. Uno de los culpables de esta deuda histórica es el presidente García Page, con unas políticas que nos han llevado también a contar con la mayor tasa de inflación del país. Echar gasolina o hacer la cesta de la compra sigue costándonos un riñón. Por lo tanto, es urgente que el gobierno regional prepare un modelo político diferente para convertirnos en una comunidad puntera y moderna. Este es el modelo de García Page, gastar y más gastar sin miramiento, sin un equilibrio. Un presidente que está más preocupado por los problemas nacionales que los de sus propios vecinos. ¡Gracias!